Pero, beneficio de la duda, yo no sé, yo no sé. ¿Estás seguro que Garden Warfare va a estar increíble? Te lo juro, estarle disparando ahí a los plantas. ¿Qué quieres aposta? Un Titanfall. De plano, así, ya. ¿A que Garden Warfare va a estar bueno? Digo que no va a estar bueno. Pero, ¿a que está bueno o a unidades, o millones de unidades vendidas? No, no, que está bueno. Ahí está, ahí está, ahí está. Sí, Titanfall, gratis. Ahí está, ahí está, eh. Yo estoy seguro, estoy seguro de que no. Hey, banda, ¿cómo están? Yo soy Clau. Yo soy Asher. Y esto es Gamers TV, otro episodio lleno de muchos lanzamientos, reseñas y videojuegos. Sí, y es uno en el que también le gané una apuesta a Clau. ¿Qué apuesta? La de Garden Warfare, papá, hace dos años. Y ya va a salir una secuela. O sea, imagínense en su cara, en su cara, él perdió. Digo, ya me está tan bueno, Garden Warfare, tómalas. Hace dos años ya aposté con Asher que el primer Garden Warfare no iba a estar tan bueno. Me trae mis palabras y en este episodio me toca justamente la reseña de la secuela. Así que aquí comienza Gamers TV. Bueno, pues como les decía, Garden Warfare, el primer título fue todo un éxito a nivel mundial. Fue un fenómeno y sobre todo millones de gamers muy jóvenes lo siguen jugando. Y ahora estamos ante esta secuela que mantiene muchos elementos del juego original, pero que también tiene algunas novedades interesantes. De entrada es que hay seis nuevos personajes. Tres plantas, Rose, Citron y Kernel Corn. Tres zombies, Captain Deathbird, Super Brains y los Sims. Así que en total ya son 14 clases diferentes que puedes ir modificando y mejorando conforme juegas. No se tratan de simples skins ya que todos se controlan diferente. Tu forma de jugar cambia por completo y necesitas probarlos todos para ver cuál te gusta más. Lo bueno es que puedes importar tus personajes del primer juego. Ahora, si eres uno de esos Forever Alone que no les gusta jugar acompañado o en línea, no te preocupes porque todas las modalidades están también disponibles en modo solitario. También tiene una especie de campaña de cada bando en el que debes realizar misiones específicas con diferentes objetivos. Ahora, en Garden Warfare 2 los zombies son quienes se tendrán que defender de las plantas en Graveyard Ops. Así que ya lo sabes, tendrás que colocar torretas y trampas para evitar que las plantas dominen tu territorio. El mapa en general se presenta como un pequeño mundo abierto donde puedes enfrentar a enemigos de ambos lados en cualquier momento. Al centro hay una bandera que es disputada por ambos lados. Aunque el mundo principal está muy detallado, no deja de verse vacío ya que no puedes interactuar con los objetos. Son simples adornos. Tienes un cuartel general de cada bando donde puedes comprar habilidades, personalizar a los personajes y elegir los modos de juego. Lo que no nos gustó es que los personajes se mueven muy lento. Le hubieran agregado un botón para correr aunque sea por algunos segundos. Y gráficamente luce espectacular. De hecho es de los mejores títulos que lucen actualmente. No, no es broma. Se los juro. Como les decía, en total son 12 mapas que van desde los suburbios hasta mapas espaciales en donde la gravedad cambia. Y Garden Warfare 2 también maneja la que son microtransacciones para que puedas comprar con dinero real, paquetes de tarjetas para utilizar en el juego. O si lo prefieres, jugar demasiado, obtener dinero dentro del juego y entonces comprar todo lo que quieres. Pues ahí lo tiene Plant vs. Zombies Garden Warfare 2. Sin duda es un estupendo título. Muy divertido. Me trago mis palabras y solamente será otra extra. Tómala, Clau, tómala. Perdiste. Oye, Clau, tú nunca has sido Fire Emblemero, ¿verdad? No, la neta no. O sea, ni jugaste Smash Bros. Melee. Sí. Y ubicas a Roy y a Marth. Creo que sí. A ver, a ver. Es más, vámonos yendo a algo más básico. ¿Te acuerdas de Advance Wars? Sí. Ok. Esos mismos brothers de Intelligent Systems ahora son súper famosos porque en Smash Bros. salieron estos personajes de Fire Emblem. Y finalmente cuando salió un Fire Emblem en Game Boy Advance, pues ya se hicieron así súper famosos. De hecho, bueno, como dices tú, ahorita Fire Emblem como que gana un poco de popularidad porque los personajes van a estar como DLC en Smash. De hecho, después del éxito que tuvo en el 3DS Fire Emblem Awakening, juegazo, Fire Emblem Fates es un solo paquete que contiene tres juegos. Uno es Birthright, el otro es Conquest y uno digital que se llama Revelation. Birthright es súper similar a Awakening, Clau. Un poquito más sencillo. En Conquest vas a ganar experiencia limitada y vas a completar como mapas para ganar recursos. Los tres juegos tienen diferentes tramas pero están dentro del mismo mundo y combinan los mismos personajes. O sea, en un solo paquete cuando lo compres vas a llevar tres juegos, por así decirlo. Sí, pero también puedes comprarlos por separado. Bueno, en los juegos vas a tener que elegir qué reino vas a proteger, Clau. O sea, puedes elegir Hoshido que es donde naciste o Nor que es donde creciste. Cuando empiezas Fire Emblem puedes elegir a tu personaje y de ahí lo puedes customizar a tu gusto. Algo muy importante de Fire Emblem es que los personajes se mueren, pero eso solo en el modo clásico. ¿Y no reviven? O sea, puedes elegir el modo casual donde sí pueden revivir. Pero algo muy chido de Fire Emblem es atenerte a las consecuencias. Una vez que se mueren, no hay más detrás. Se muere tu personaje, así, se mueren. Ya, no revive. Ok, como Nintendo sabe que hay muchísimos noobs que apenas le van a entrar a la serie, hay un modo Phoenix en el cual reviven así. Gracias, Nintendo, por pensar en mí. No, Clau, atenta a las consecuencias. El gameplay de Fire Emblem es el mismo que ha tenido la serie, el mismo que hace Advance Wars, que es así como en una retícula por turno estarte moviendo. De hecho, cada personaje tiene habilidades únicas y tienen ciertos alcances dependiendo de qué unidad de combate es. Ahora, yo había leído que las armas en Fire Emblem Fates tienen ventajas y debilidades contra otras estilo, como si fueron piedra, papel y tijeras. Ándale. Espadas y magia vencen hachas y arcos, hachas y arcos vencen lanzas y esas vencen a las espadas y magia. Es un poco confuso, pero después te acostumbras. Lo leíste, ¿verdad, Clau? No. Los personajes también suben de nivel y evolucionan, también puedes combinar personajes. De hecho, algo que me llama mucha atención es que puedes cazar personajes, los cuales tienen hijos, que es una mezcla de esas habilidades. Eso está chido. No solo puedes tener hijos, Clau, también puedes crear un castillo que será tu base principal. Ahí tendrás tiendas, restaurantes, granjas y hasta baños. ¿Y tiene maquinitas también? Obvio no, Clau. ¿Cómo va a tener maquinitas? Esto es medieval, Clau. Lo que sí tiene es mucho drama, como todo Fire Emblem, con situaciones súper interesantes, los personajes son súper memorables y crear una relación no es tan sencillo como parece. Entonces es como una novela de televisión. Ajá, es como cuando salía la gaviota, Clau. Pero medieval. Como corazón salvaje. Puedes visitar bases de otros jugadores por stripas, donde puedes luchar contra ellos, comprar cosas o reclutar personajes. Pero mira, Clau, te la voy a dejar sencilla. Necesitas jugar los tres para entender por completo la historia de Fates. Ok, entonces no se diga más. Hay que comprar los tres juegos, son muchas horas de entretenimiento. Y por si fuera poco, si tú eres súper fan de Fire Emblem, hay una consola, si no me equivoco. Sí, hay una consola. Yo solo quiero decir, Nintendo, ¿dónde está Batman Swarm? Bueno, basta de Fire Emblem y es momento de platicar acerca de Far Cry Primal. Eso sí suena interesante. ¿O sea, Fire Emblem no? Más o menos. Y bueno banda, ahora es momento de hablarles de Far Cry Primal. La más reciente entrega en la serie de Far Cry. Y en esta ocasión nos vamos hasta la era de piedra. Es decir, 10.000 años antes de Cristo. También conocida como la era Mesolítica. La locación en este Primal es el centro de Europa, llamado el Valle de Oros. Aquí tomaremos el papel de Takar de la tribu Wenya. Deberás sobrevivir el día a día enfrentándote a bestias salvajes, a tribus rivales, al clima. Necesitas recolectar una buena cantidad de materiales, tanto para comer como para crear herramientas nuevas. En ocasiones tendrás que viajar a zonas diferentes del mapa para encontrar algo específico. A ver, a ver, antes de que empiecen con... Oye, viene en español. Aquí ni siquiera se habla español ni nada. Se habla un idioma inventado. De hecho, se inventaron tres de ellos basados en el primer idioma clasificado. Llamado Proto-Indio-Europeo. En Primal solo cuentas con armas físicas como lanzas, flechas y cuchillos. Todas ellas las tienes que crear desde cero. Far Cry Primal es un verdadero juego de supervivencia. Tienes que cazar para alimentar a tu tribu, alejar a rivales y sobrevivir la noche donde las bestias son más letales. La novedad es que puedes domesticar a algunos animales, como dándoles de comer y cuidándolos. Como estos dos, pero más salvajes. El domesticar animales sustituye en cierta medida el uso de vehículos de los juegos anteriores. Entre las bestias que puedes dominar hay entre perros salvajes, búhos, hasta osos y dientes de sable. Todos ellos te ayudarán de formas diferentes para protegerte o invadir campamentos rivales. El mundo de Primal es igual de grande que Far Cry 4, pero desgraciadamente no tiene multiplayer. La neta es que si son fans de Far Cry, ya saben qué esperar. Son juegos espontáneos que de repente te sale un animalote y dices... Y luego andas explorando todos los lugares y la historia es súper brutal. Ya saben, Far Cry como siempre, buena calidad. Oye, sí está chido, pero este... ¿Qué, stress fighter otra vez? No, Garden Warfare. ¿No que no te gusta? No, me gustó. Ahí está, gané yo otra vez. Banda, hasta aquí llegamos con este Gamers TV. Denle like al video, suscríbanse a nuestro canal, chequen www.gamers.vg. ¿Qué más, Cleo? Deja en sus comentarios, síganos en redes sociales y díganos qué otros continuos quieren ver. Y luchamos la reta ahí. ¿Qué tal si son comentarios negativos? ¿Qué tal si hablan de ti? Bueno, bye.